La Pascua es una de las épocas más lindas para niños y niñas, por eso en provecho los acompañamos en la búsqueda de los más ricos huevos y postres para esta celebración familiar. Número 1. Claribel. Los conejos de Pascua abundan por toda la tienda de Claribel, persiguiendo sus zanahorias, huevos y toda la variedad de dulces alusivos a esta fiesta. Jesús Chapman, encargado de tienda, nos ayuda a recorrer la infinidad de opciones de Claribel. Y les seguía diciendo que tenemos también una canastita de chocolate, que es a base de chocolate, que con huevitos y zanahorias de maná, que es muy bonita como para regalarle a una persona especial, porque de verdad que el diseño y todo lo han hecho con mucho amor y se ve muy hermoso. Esto viene a ser un huevo entero pero en dos mitades y relleno está de queque húmedo de chocolate con pot, y lentejitas, que también es alusivo a lo que es Pascua. Esta es una torta de chocolate por dentro con poch y tiene barquillos en todo el contorno forrado de chocolate, con huevitos de Pascua y un conejito de azúcar. Esto vendría a ser una torta trufada, que es torta igual de chocolate con poch. Todo el contorno es de bolitas de trufas y con una paleta de chocolate decorada con unas bolitas de huevo de Pascua y una galleta en zanahoria. Y estos son los mini huevitos de chocolate que le vienen también con una sorpresita. Y bueno, estos son los huevos más grandes que le decía, pero sí este es mucho más grande. Hola, ¿qué tal? Los invitamos a Claribel para que puedan venir a disfrutar todo referente a Pascua. Y también indicarles que nos pueden seguir por Instagram, que es claribel.deli, por Facebook, que es Claribel Deli, o en nuestra página web claribel.pe. El huevo con conejito cuesta 65 soles, la torta trufada de 18 centímetros de diámetro 170 y los huevos de chocolate 60 soles. Número 2. Scrap y chocolates. Cacao blanco de Piura de campeonato llega a Lima para convertirse en los huevitos de scrap y chocolates. Esta temporada, Carmen de Ciancas ha preparado cuatro sabores de chocolate de leche con almendras, menta, fresa liofilizada y caramelo salado. Hola, mi nombre es Carmen de Ciancas, soy la creadora de la marca Scrap y chocolates. Para las próximas Pascuas, pues nosotros no podíamos dejar de presentar los huevitos de Pascua. Unos huevitos de Pascua que son de muy alta calidad, como para que coman nuestros niños y los más grandes. Nosotros nos enfocamos no solamente en tener un chocolate de calidad, también realizamos nuestros empaques a mano, hechos uno por uno. Nosotros, Scrap y chocolates, somos una empresa 100% artesanal. Este año, hemos también innovado con un empaque de tela, que lo hacemos a mano también, que tenemos la misma calidad de chocolate, pero con un empaque diferente, para presentarlo en una caja especial. Estos chocolates los vendemos en cajas de cuatro unidades, como para que tú puedas enviar un regalo. Y los que están presentados en servilletas, pueden ser vendidos por unidad. Este año, tenemos cuatro sabores. Cacao blanco de Piura, que viene de la zona de la quemazón Palo Blanco en Piura. A esta máquina entra el cacao blanco de Piura, ya para formar una pasta de cacao. Y después, con el paso de las sobras, ingresa la manteca de cacao, la panela y si queremos hacer un chocolate de leche, ingresamos la leche. Aquí se da un proceso de molienda por 36 horas. Después de 36 horas que sale de la máquina, el chocolate está listo para preparar nuestra bombonería fina. Luego de estar colocado en la pieza de mármol, vamos a empezar el proceso de temperado. Una vez temperado, ingresa a los moldes y así tendremos estos ricos huevitos de pascua rellenos, bajo un proceso totalmente artesanal. Y nos pueden visitar en nuestras páginas de Instagram o Facebook. Nos encuentran como scrap-chocolates en lo que es Instagram y en Facebook como scrap-chocolates. La canasta de huevos premium cuesta 70 soles y la unidad 12 soles. Número 3. La panadería del Country. La panadería del Country Club también ofrece este año los huevitos de pascua muy buscados por los niños por sus sorpresas y variados tamaños. Hola, soy Dani Rojas, chef ejecutivo del Country Club Limotel. Huevos de pascua de diferentes tamaños, grandes, medianos, chicos. Tenemos un pack de minihuevos pequeños y un minihuevo que se vende individual. También tenemos galletas de pascua y un muffin de pascua también temático. Bueno, utilizamos chocolate puro para la parte de afuera y por dentro utilizamos blanco o también utilizamos de leche, dependiendo de lo que vayamos a poner dentro del chocolate grande. Vanessa Morales, jefa de pastelería, nos cuenta todo lo que contiene el huevo más grande. Aquí tenemos un huevo de medio kilo de cobertura bitter. Hemos optado por la opción marmoleada este año. 20 gramos de almendra confitada, chocolate vicio, 3 pralinés de damasco, 3 pralinés de almendra, un huevito que está relleno con 20 gramos de lentejitas, iguales con cobertura bitter y chocolate blanco. Y el conejito de chocolate que ahorita voy a pintarlo de dorado como para que le dé un resalte al relleno. Bueno, invitamos a todas las personas que vengan a la panería del country a disfrutar de toda la variedad de productos que tenemos y en especial en estas épocas a nuestra fiesta de Pascua con los huevos, las galletas y los makis que estamos ofreciendo. El huevo de Pascua grande cuesta 45 soles, el cupcake temático 10 soles y el pack de 4 galletas 24 soles. Ahora ya conoces tres opciones diferentes y de mucha calidad para empezar tu búsqueda del huevo de Pascua y de todos los dulces que puedas comer. Gracias. 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 Gracias.